y comenzamos noche de clic muy buenas noches yo soy que hay días y hoy voy a compartir una hora como todos los lunes antes de que llegue la medianoche hoy vengo tuñada por hugo vamos a ver sus redes aquí me dejó preciosa un peinado muy hermoso y un maquillaje impecable gracias huguito te mando muchísimos besos mi maquillista profesional colombiano preste colombia para el mundo transmitiendo para todos ustedes desde la cabina naranja de alfonso reyes 190 en el corazón de la cabeza en el corazón en el corazón de la colonia condesa cómo comenzar este show sin presentar un poco de calma antes de la tempestad al team más increíble polémico famoso divertido de las redes de la televisión por internet 1,2,3 el team clic mi cras calabandonos mi cras calabandonos nos vas a volver a ganar eh vamos a hacer este sindicato el sindicato para destrozarte ya está entiendo se firmó un documento en el cual el sindicato presenta a Yata es mi hermano eh Yata él era Yata yo me presentaría pero ya todos me conocen mejor conocido como Gustavo de la riata a mi me pueden conseguir como guión bajo Rafa Díaz con doble F en Twitter y en Instagram y en Facebook Rafa Díaz Oficial a ti como te puedo encontrar Luciana? ah muy bien como te puedo encontrar? yo como Luciana con doble C H y Luciana Oficial en Facebook y a ti como te puedo encontrar Yata? a mi me pueden encontrar ponen en Google Dios y salgo yo en todas las páginas a mi me encanta porque en nuestra cabina Abraham el encargado te pone una vez si no dijiste tus redes ya no vas a estar ya valió ya valió salte a mi me puedes encontrar como K Díaz o en Instagram y en Twitter ahí busquenme me pueden encontrar en Wikilepedia el Wilkie es otra cosa y ahí la ponen otra cosa ay estoy feliz esta noche de lunes ustedes como están? feliz esta noche de lunes frescos эste muy bien CONTODO acabamos de llegar Eyesragcha estaba ya exacto ay juzie% Puntos yo estoy enojado con Luciana muy enojado al rato les voy a decir porque no pongas cara de extrañada vieja ay de которые bis hur oye como cuando está chiquito los chavitos b corresponden en冠ia a mi como en en wiki 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 como en wiki 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 wikipedia vamos a ver el tema de la noche ah ya ya Cuál es el tema Si me gusta contesto A ver, cuente guapa A ver, ¿cuál es el que tú consideras Tu peor miedo? Mi peor miedo, que mi novia Un día de estos tenga pene Ese es mi peor miedo Está cañón, que de repente le aparezca Digo, yo diría Bueno, pues ni pecs, ya estamos ahí Ya la quiero Ya me cariño Ya la agarré cariño, me cae bien A ver, Rafita Mi peor miedo, yo de repente Siento que tengo como miedo a las alturas Pero como que Siento que a veces no, ¿sabes? O sea, de repente estoy en las alturas y como que me dan el estómago Como ese miedo Pero cuando estás en las alturas de marihuana ¿Qué es lo que más Te daría como miedo que te pasaran Tanto en la altura Yo creo que sería estar en mar adentro Así, solo Eso sí me daría mucho miedo Mar adentro, como mucha agua Más bien, mar abierto, ¿no? Mar adentro Porque mar adentro, pues tu casa, güey, la tina, güey No, mar adentro Ahogado Mar adentro, ahogado Bueno, eso Mar adentro, abajito Maratrucha Ahí, allácito Dos a cero Por eso me cae mal, Luciana Porque es una sabelotodo Qué bueno que dijera lo de mar adentro antes Porque si no ya te hubiera dicho Yo tendría miedo de mar adentro Sí, sí, sí A ver, tú, Luciana ¿A qué le tienes miedo? Es lo que ahorita estoy preparando Ah, es que nos estás corriendo A cantar en vivo A cantar en vivo Sí No, otra cosa es que tengo miedo A que me muera como feo Ay Que te mueras O sea, que me mueras Mal maquillada, pues No, que me atropellaran Y que yo todavía tuviera a vivir Claro, que me muera como feo De recién levantada No, no, no De que me muera De que me atropellé De hecho O sea, pero de que yo De que me esté muriendo Y que esté todavía Sufrir Sufrir Ah, o sea, te da miedo Morir de una forma que sufras, ¿no? Que te veas fea Exacto, o de la enfermedad ¿Y por qué hablas así? ¿Sabes qué güey? ¿De dónde eres? Es que el día de hoy en los noticieros Bomba 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 No, ahora sí puedo decir Ahora, porque el otro día No me estés señalando Porque se va la educación Yata no me dejó decir Ni miedo, ni decir ni nada Bueno, ahora di tu miedo Te voy a dejar Es que dilo rápido Cállate Cállate ¿Sabes qué? Neta, así que me da mucho miedo Hasta pensarlo Que me roben O sea, que un asalto Ah, un asalto Que te roben señalos Y así, vámonos Te estoy robando No, o sea, en eso me da pavor No, es que dice que me roben O sea, en general el robo O que me roben, mi amor Que te asalten El corazón Porque cuando Cuando yo he sentido Me da mucho miedo No, cuando he sentido así Como que se me hace el corazón Pánico A mí ya me asaltaron Y a perder el teléfono Ah, yo creo que todos Tenemos un sustito Cuando lo encontramos En la bolsa del pantalón ¿Qué te pasa? Que no lo encuentras Y empiezas así Como que la Y... Sudas, frío Sí, sí, es horrible No, como que le dices Oye, ¿me lo puedes guardar Que trae chamarra tú? No, se siente feo Es horrible Sí o no En el público Se siente bien feo Yo siento más feo Cuando pierdo el teléfono En el cuarto de mis papás Para que no vean Lo que tengo, güey Me da más miedo Debería ser más feo Cuando pierdo el teléfono En casa de tu novia Yo por eso le recogí ahorita El teléfono a mi novio No está aquí, ¿verdad? El programa de hoy Es un programa que me encanta Porque nuestro invitado Es una persona que admiró mucho Muchas gracias Como músico Ah, músico, perdón Como músico Es un cantautor mexicano Muchísimo talento Hoy tenemos en la cabina A Juan Manuel ¡Bien! Muy bien Vamos a platicar con él Vamos a conocerlo Un poquito más Vamos a lucharlo Cantar ¿Verdad? Sí Ok Y nos va a acompañar Toda la noche aquí De lunes En la cabina del click ¿Qué tal? Si vamos a ver un video De Juan Manuel Y regresando Lo tenemos aquí En la cabina del click Venga Esa es click Radio TV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Noventa Tinto MX Regresamos a la cabina del click Y como lo prometido Desde ahora Tenemos a Juan Manuel En la cabina ¡Aplausos! ¡Mira! ¡Aplausos! ¡Bienvenido! Juan Manuel Juan Manuel Acapulqueño Praticamos del video Que acabamos de ver Este video precioso Grabado en Acapulco ¿Verdad? Sí Que sale Michelle Arjona Michelle Arjona Sí es Michelle Arjona Sí ¿La conoces? Sí la conoces Sí es una amiga También Es amiga de todas ya ¡Ay! ¡Yana! Es bien linda Ah Parece que es linda No Una gran amiga Y bueno Antes que nada Gracias por la invitación Es mi primer Entrevista que hago En la Ciudad de México Así que Es mi primera vez Sí No te preocupes Aquí es lente Con confianza Sí 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 Suave Suave A ver Coméntanos Este video precioso Que hiciste en Acapulco Bueno este video Es de mi cuarto sencillo Que saqué Estoy manejándome ahorita Por las redes sociales Sí Todo lo estoy haciendo Por internet No hay disquera No hay este No hay patrocinadores fuertes Todo es Muchas ganas Que traigo De hacer las cosas Yo compongo Yo me estuve involucrado Ahorita en todas las etapas Del Del proyecto Pero yo me puse Como reto O sea como cualquier artista Que sale en radio Cada tres, cuatro meses Está sacando un sencillo Sí Todo el 2015 Saqué mi primer canción Que fue con la de Se llama Lo mejor que tengo La saqué en enero del 2015 Y me puse como reto Cada tres meses Estar dando una canción Como si estuviera en la radio Y esta Esta canción De No me caigo de ti Fue el cuarto sencillo Y fue una canción Yo soy de Acapulco Y dije bueno Esta canción Para mí es muy buena Es la primer balada Que sacaba Y dije bueno Me voy a Acapulco A hacer esta canción Porque también quiero poner Como Acapulco En alto ¿No? Sí Claro Claro Estás ahí Esa rola por ejemplo Tiene una musa La compusiste pensando en alguien O fue nomás Inspiración Por favor no digas mi nombre Esa sonrisa fue así Tengo novia Tengo novia ¿Tengo novia? Ah te veo ¿Sí? Doctor Obviamente digo Todas las canciones Trato de plasmar Obviamente lo que me ha pasado Lo que he sentido Ahorita estoy soltero Vengo también de Hace dos años De tronar con Con la chava Con la que estaba Y este Pues sí Como que todas las canciones Trato de plasmar En algún momento Todos cuando terminamos Decimos No Dios mío Lo que me pasó ¿Por qué me siento así? ¿Por qué lo valoré? ¿Por qué no hice? Entonces Esta canción Digo Trata mucho De las historias Que he vivido O sea ¿Te inspiras De esos momentos De amor y desamor? Sí Yo creo más En el Ahorita en el desamor Ahorita estoy soltero Y disfrutando el desamor El desamor es el desamor Y la soltería La soltería Y me enamoro Cada cinco minutos Sí Así que dicen Esa es la buena Ah no es cierto No era la otra ¿Y cómo nació Este gusto por la música? ¿Desde siempre o? Mira Yo desde chico Me encantaba Me encantaba dibujar Y siempre que estaba dibujando Me podía clavar este Yo iba a la escuela Pero no tomaba clases O sea Estaba dibujando El maestro estaba Y yo dibujaba Y me decía ¿Qué hiciste en la escuela? Le decía No pues mira Hago Q No Me caíste bien Aparte Ya te la acaban De hacer una bombita Ahorita ¿Cuál? Me podía clavar Y ya te lo dijo nada Sí Yo lo volteé a ver Y ya está No no Porque estamos siendo muy Es que es su primera vez Le estoy echando salivita Sí Sí no Y me metí en este rollo De dibujar Sí ¿Cómo lo haces con la mano Cuando dibujas? Dibujo así Ah ya ya Lo bueno es que no se ve No se ve Es que estás dibujando Con la derecha Con la izquierda Se dibujaba Y me ponía yo En ese momento En los discos Ponía mis discos Ahí es Ponía mis discos Ya no me tocó Me queda Con casete Sí no Estaba muy chavo Tenía 12 años O sea eso ya Tiene un ratillo Ok Y me ponía a dibujar Y me ponía a escuchar música Y la música Y el arte O sea Y el dibujo siempre fue de la mano Y me regaló mi primer guitarra A mi mamá La estuve Todo el tiempo molestando Porque en secundaria Estas clases de rondalla De lleva tu guitarra Yo veía que Era increíble Sacar las canciones Que pues yo estaba escuchando Y decía Oye pues mira Está padre tocar esto Entonces le Estoy molestando A mi mamá Le digo Oye una guitarra Una guitarra Una guitarra Y me dice Bueno ya Toma Tu primer guitarra Fue mejor que tu primer novia Todo cambió Sí mejor que todo ¿Y cuál fue la primera que sacaste? Ay no me acuerdo Yo creo que fue la de Blink 182 En ese momento Estaba como de moda Blink 182 Yo la primera Yo la que saqué en piano Para que veas que sí soy fan Fue mi corazón encantado Primero esa canción Que Y segundo Que tocas piano Encarnado Desde cuando toca piano Ya está Desde cuando toca piano Ya está Jamás Pregúntale a mi novia ¿Se la he tocado en piano? ¿Me la sé? Se la he tocado Se la ha tocado en piano Se la toqué Y luego en el piano Se la toqué Digo ¿Qué? Ahí sí Más Y tu guitarra Siempre hacemos esta pregunta ¿Tu guitarra tiene nombre? Hay gente que le pone nombre A su guitarra No Es que bueno Mi guitarra es marca Taylor Entonces le digo la Taylor Es mi novia Ella es mi novia ahorita Ok Una guitarra muy bonita ¿Tiene buen cuerpo tu novia? Aquí me está acompañando ¿Hay una filia de qué? ¿Con las guitarras? Porque le pones crema alrededor Sí, para que resbale pues el traje Sí, me imagino Con las cuerdas no te las doña Tiene buen cuerpo tu Sí, no, pero es una guitarra La tengo mucho cariño Esta me la compré hace Bueno, con mis sueldos Que empecé a tener en bares Me la compro Hace como dos años Y es una guitarra increíble Y suena increíble Ahorita se las toco si quieren Ay, por favor Y luego la guitarra Le hago la guitarra Ay, por favor Y Luciana Ay, por favor Por favor Me había tardado Me había tardado A ver, hablando de eso ¿Cuál es tu táctica? ¿Cuál es tu táctica de ligue, por ejemplo? Ay, Dios De seguro tú O sea, de seguro cantas, güey Sí Tú aplicas la de O la sonrisa No, no, no Tú avientas el paquetazo así Y el guacho de que traigo, güey No, mami No ¿No has aplicado? No, no, no Rianta No, no Bueno, qué táctica Asustas, hermano Porque aquí ya están Con la Riatta ¿Podemos decir Riatta? Claro Sí, ok Es que en vez de decir Riatta Ah, ok Es que soy Gustavo Riatta Y yo he dicho Gustavo Riatta Editan el programa, ¿verdad? No Si le pusieran Pins No se escucharía nada A ver, dime una mirada O la mano O la distesa Algo, no sé O de una vez el agarrón No creo No, a mí lo que me funciona Cuando invito a salir A una chica Es O sea Trato de ser muy Yo traigo este rollo De estar de Sí, obviamente Canto Eso sí es como Un plus Yo creo que sí es un plus Porque ahí generas una Una Como una admiración ¿No? Sí, claro Oye, ¿y qué más haces? No, pues soy cantante Nada más canto Entonces como de Oye Y obviamente Pues sí generas como una admiración Y yo creo que la admiración Ya tienes un gran De amor Sí Siente que Para mí Ya estás abriendo la pierna Para mí la admiración No, sí Y la confianza Son la base Real de una relación Sí, es cierto Claro, claro Pero en la primer cita Por ejemplo Que tienes Pues sí No generas confianza Lo que puedes tener Es admiración Contando Pues qué haces Qué es lo que estás haciendo Por qué estás luchando Y eso Pues sí Me funciona Pero no engaño O sea, soy yo En una cita Aplicas la cantadita En el oído Y así O Le dices Hola, ¿cómo te llamas? Carolina Y tú Mira, te voy a cantar No, no tan rápido No, no tan rápido Pero es que no ¿Qué tal si enamoramos A todas nuestras chicas Que nos están viendo Aquí por sus monitores En el click Vamos, vamos a conocer A Taylor O sea, las chavas Vamos a conocer A la Taylor ¿Le gustan cómo canta? Que le manden fotos La Taylor ¿La Taylor? La Taylor Es de la Taylor A la Taylor A la Taylor Y a la Britney 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 Y a la Jessica Ahí está, ¿eh? No me perdonan una Es que andamos Oh, fire Oye, como que tú y yo Combinamos Sí, ¿verdad? Ah, sí, cierto Ok, vamos a Ahí está ¡Guau! ¡Mira! ¡Mira la Taylor! ¡Qué bonita combina! ¿Quieren que les cuente Un poquito de esta canción? Sí, por favor Sí Aquí te voy a hacer un videíto Esta canción Que les voy a cantar ahorita Esta canción nunca la he tocado Para nadie O sea, nadie la he escuchado Hasta ahorita Es Va a ser mi siguiente sencillo Es una canción Que tiene Toda mi energía Es Yo creo que es un hit Es una canción que Me pone los O sea, de puntita Los mariposas en el estómago Es muy buena canción Y esta canción Habla del desamor Cuando esta persona se va Y dices Se está yendo con la mitad de mí Y Llegué con un productor Aquí mexicano Que Muy bueno Trabajado con Con Calimba Con Rake Todas las canciones anteriores Yo las estaba trabajando Todo lo estaba haciendo yo Pero esta canción Dije No, esta canción Tiene que reventar Y tiene que sonar increíble Le muestro a este productor Todo el trabajo que venía haciendo Se compró el proyecto Y me dijo La rola es muy buena Vamos a trabajarla Y Hoy Que me levanté Me mandó el primer mix Suena Increíble Y es muy buena canción Digo No tengo todavía permiso De demostrarla Porque esta era todo Pero La voy a cantar en guitarra Para que no presumes Yo estaba en cinco Y ya la voy a escuchar Date, date Cuántas palabras pendientes Cruza en mi mente Es todo lo que hoy te llevarás Corazón, estás dejándome a mi propia suerte Estás llevándote mi inspiración ¿Cómo me pides que seas más fuerte? Si estás quebrándome el corazón Quinto ahora para detenerte Si estás quitándome la vida ¿De qué me sirve ahora que te vas a ir? Con la mitad de mí Con la mitad de mí Con la mitad de mí Sí, mira, yo creo mucho en esta parte Ay, mira, se me pone... Ay, la chimita Me pone adrenalina, sí, porque tengo mucha fe en esta rola Mira, la primera vez que esta canción yo la compuse con uno de mis mejores amigos O sea, Manonardo Escobar es uno de mis mejores amigos Y también es de Acapulco Yo lo conozco a él desde la secundaria Y nos juntamos y le digo ¿Sabes qué? Estoy haciendo mi proyecto, vamos a juntarnos Yo creo mucho en el trabajo en equipo Esto, o sea, yo creo que siempre hay alguien que puede nutrirte Que puede decirte, oye, ¿sabes qué? Y si esto lo haces aquí, por aquí, o esto Sí Y vas nutriendo y dices, oye, yo soy muy abierto a los cambios Si me lanzas algo que me pone la piel chimita Pues digo, pues eso es Eso Vamos a hablar Entonces, lo mismo pasó con este productor O sea, hicimos un click Creo mucho en el trabajo en equipo Y cuando empezamos a hacer esta canción Y llega el momento donde Bueno, estamos tocando Y estamos... Estoy escuchando y digo Esta canción ya existe Esta canción es muy buena Esta canción la estamos robando de algo Me decían No, 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 no Síguele, vamos a darle voz Y cuando la terminamos O sea, yo hasta se la... Estoy tocando y le digo Mamá, mira, escucha esta canción Y dice, wow Y una vez Es que estamos escuchando un éxito Una vez En definitivo es un éxito Yo creo Una vez, ¿qué pasó? O sea, no, de que a todas las personas Que les he tocado esta canción En todas las presentaciones que he tenido No he tenido muchas presentaciones como Juan Manuel Pero esta canción Para la segunda vez que yo repito el coro La gente está... Ya, ya, ya te la corean Yo sentía que me la sabía Pero me equivoqué Dije la mitad de mi vida Yo dije la mitad de mi vida Y ya te la corean, ¿no? Y eso, y eso es magia Eso, eso es... Como un inmediato Eso es magia Pues eso me pasó a mí Este, yo les voy a confesar Yo lo encontré por Instagram A mí me pasaron un video No recuerdo quién ¿Quién? No me acuerdo Pero luego... Dilo, dilo No, me parece siempre... ¿De dónde vives, pendejo? Y este, y bueno Y sí, vi con tu música Y fue mágico A mí me encantó O sea, yo quería Lo quiero en el click En el click Pero ahora escuchando esta rola Sé que estoy escuchando un exitazo Es un exitazo Y mira, la trabajé con este productor Yo cuando escuché la primera muestra Que me dijo Mira, vamos a volver Yo llegué con él con una maqueta Con esta canción Tocándola yo, cantándola Me dijo Sí, es una muy buena rola Mira, yo le haría esto, esto Y dije, bueno Pues por algo estoy aquí Vamos a trabajar Y cuando lo escuché O sea, yo quería llorar Yo decía No puede ser Esto es increíble Grabamos la voz Y yo escuché Y decía Y que salió de ti, güey Sí, o sea Esta es mi voz Sí, claro Que salió de ti Pues mira Cuando ganes millones de trillones Con esto, güey Ya pone para las pedras Sí, sí No se te olvide Sí, cuando quiero grabar un video Que salgamos allá atrás En Acapulco No, no creo Yo no digo más nada de los videos Porque no No debería Yo tengo modelos más jóvenes Pero no más guapas Con más actitud No Tienes razón Tienes razón Graciada Eso ponlo en el sindicato Nos pegó Nos pegó Nos pegó En el sindicato Justo en la vejez A ver Y ese video, por ejemplo Que hiciste en Acapulco Con ese modelo ¿Hace videos de ese estilo Muy romántico De eso? Así No, si ven el video Nunca la beso ¿No hay ganas? No, trato de cuidar No la veo No, no, estamos distraídas contigo Aquí viéndote Pero no, no hubo beso No, no hubo beso Hubo intento de beso Eh Pero en otro lugar Mira O sea, bueno ¿Cómo? ¿En qué lugar? Es que hay que definir ¿Verdad? Sí En otro lugar De Acapulco Es que no vieron El detrás de cámara El detrás de cámara Que no te dan los besotes buenos Eso está en una página Internet Y dice Oye, bésame los labios No, porque luego me rompen los lentes Cierras las piernas Ay, no Así Yo no hablaba Yo no hablaba de ese Oye Y de pronto Un video como más O sea, tú Y una banda No te latería Como esa banda El primer video que tengo Es que ahí tienen que meterse Un poquito En mis redes Pero el primer video que tengo Salgo tocando con el grupo Con el que estoy tocando ¿Cómo lo buscamos? Ese se llama Juan Manuel Lo mejor que tengo Es el primer video que tengo En YouTube Y sí salgo con 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 grupo Yo Trato de cuidar mucho Esta parte Obviamente Como estoy independiente Trato de llevarlo Pues a mi manera ¿No? Entonces Yo creo y digo Ay, de repente Muchos se enfocan Y dicen Ay, quieren poner a la supermodel O super Nalgona, ¿no? Todo acá Y besándote y todo Y muchas veces siento Que desvías un poco la atención De la música Lo que quieras admitir Mejor me llevas a mí Y ya no se les cuida Sí, no se les cuida Sí, porque pues No están algonas Y miren Nomás se panzona Mira, yo admiro mucho A este Bruno Mars Me encantan mucho Sus videos de Bruno Mars Y si te das cuenta Bruno Mars No siempre está saliendo Con bien De hecho, claro Es muy bien Y yo digo No es que siempre tienes que meter A la chava acá Atascándotela Para que vean que No, y de hecho Y de hecho Hay videos Como que no tienen nada que ver Con la canción Y la gente está más metida En la trama del video Sí, te des Hay una canción Después de No sé si después de esta O dos después de esta Que se llama Lo que te pide el momento Que es una rola Que habla de Pues muchas veces O sea Ahí ese video Si lo quiero hacer Un poquito más Porque lo pide la canción Claro Porque la canción Habla de lo que te pide el momento Que te pide el momento Cuando de repente Dices Ay no O sea Tú sales con alguien Sales con una chava Y dices Ay ya la quiero besar Me encanta Y la otra chava Y la otra chava También puede decir lo mismo Porque muchas veces decimos Ay es que Es la primera vez Es muy rápido Pero no Lo que te pide el momento Muchas veces Tenemos esa sensación Yo soy muy aventado Y yo digo Ay siento Le voy a dar un beso Que me besen Eso es la táctica de ligue La táctica de ligue Sí Yo también digo La techo roto O sea tú sí te avientas ¿Tú también te avientas? O sea cuando Sí Pues a veces Le ves las nalgas Y se la voy a hablar raro Él lo dijo más bonito Yo no No tampoco Porque te da la cachetada No ¿En la primera cita no? No ¿Beso? ¿Beso en la primera cita? Sí Sí Claro Es super difícil Somos zorros Yo también soy de primera cita Y me gusta en la primera cita Que sentir Es que ¿Qué tal si te ves Y te ves asquerosa Y la haces ok? Sí No me voy a ver Estás perdiendo tu tiempo Claro Pero también Pero también Si no lo haces en la primera Luego te das cuenta Como a la quinta O a la tercera Y pierdas la magia Y se dice Puta que mal besa Bueno He besado antes Y ahorro la cita Y el dinero ¿Qué les parece Si vamos a escuchar música De Juan Manuel En el corte musical? Sí Este ¿Qué dices? Ah ok 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 Claro que sí Ah by JPB Sí Es que hoy es noche De cápsula De by JPB ¿Qué tal si vamos a la causa? A la causa A la causa A la cápsula A la cápsula De este fotógrafo colombiano Guapísimo Talentosísimo By JPB Que tenemos una cápsula Desde las Bahamas Vamos a verlo Oye que nos lleve Que nos lleve ¿No? By JPB En el click Está padre que vayan a ver Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa De la condesa De la condesa De la condesa De la condesa Radio TV Tinto MX Regresamos a la cabina musical Nos está dando la serenata Estamos escuchando a Juan Manuel Continuamos con esa rola que está muy bonita Sí, vamos Después de tanto intento Creyendo en tantos besos Ilusionándome al final Desahogándome en mi soledad Te me cruzaste a tiempo Para robarme el sueño Siempre busqué una explicación Y ahora no sé lo que siento Si me lo impide la razón Pero mi cuerpo está pidiéndote Y mi alma está buscándote Es lo mejor que tengo hoy Tu atención en mí Nunca pensé Que vería el mismo sol Con un brillo diferente Quédate esta noche sin temor No me obligues a soñarte Por favor no teme Qué perdón me vayas hoy Solamente no lo hagas hoy Solamente no lo hagas hoy Ojú oh-oy Nueva A mi me parece que después de la transmisión de este programa vas a tener un club de fans ¿Esa canción cómo salió? ¿Qué te inspiró? Pues es cuando tienes a alguien y dices wow, o sea, obviamente tengo más canciones ahorita de desamor que de amor Creo que he vivido más parte de mi vida de desenamorado Una pregunta que yo tengo porque yo también disfruto mucho el de temor hermano Yo también Pero tengo una pregunta muy importante, ¿tú eres de los que dicen fue tu culpa? O dices, ¿sabes qué? Yo la cagué, fue mi culpa, yo, yo, yo No, pues si eres desamor es porque igual es su culpa siempre Creo que fue tu culpa Pero ¿cuál es tu desamor? ¿Fuiste tú y tú me diste? ¿Tú no me valoraste? O dices fui yo Fíjate que al principio me encanta echar la culpa y decir es que tú, mira, te haces de tal, tal, tal No pudiste, no te gusta Pero después digo, chin, sí hice esto, esto, esto Pero yo, bueno, creo que es parte del, del crecimiento Hay muchas personas que dicen, no, es que fue su culpa y la verdad se pasó adelante Se me hizo esto Bueno, pero también cuando hay engaños y hay cosas así Dices, ah, bueno, bueno, bueno Sí, ah, y fue su culpa, ¿no? Ahí ya no hay que verle Mira, a mí A ver, destacar, perdón, que Luzona ya trae de franela el vestido La estamos balconiando de que estás semidesnuda y no se ve ni en cámara Ya la trae de blusita Ya la trae de blusita Ah, sí Oh, qué buena A ver, es Justin Bieber, CD9, ay, no, etc Ah, qué pedo, yo me quedé, yo me quedé, what up Yo lo creí Pero tocas bien, güey Bautista Oye, pero sin caer A mí me gustaría escuchar como una canción que te guste mucho, que la cantes bien fregona De otro artista ¿Cuál sería? Porque me gustaría escucharte como una de Dragon Ball y hermana, ahorita te la amo La que... Ahora Ya está abajo de la mesa Sí, ya Oh, my God Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah No, 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 no 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 Ay, qué increíble Oye, sí, ese Soy fan El disco de Cool Post de Justin sí está muy bueno No Soy tu fan, soy tu fan, soy tu fan Mira, yo desde que Yo desde que salió este, este Justin Bieber le dije Algo, mira, yo respeto mucho toda la música y todo artista que yo llego a ver Digo, por algo están ahí Algo hicieron, algo se están moviendo Algo se están haciendo Algo se están moviendo Y aunque, y aunque no cante muchas veces, que lo escuches en vivo Algo hicieron para estar ahí Yo respeto mucho todo cantante Todo O le dieron Pueden dar las nalgas Oye, pero algo hicieron Algo hicieron Oye Y dar las nalgas también hay que tener su chamba Yo para entrar aquí al click No, pero Pero a lo que voy es de que mira Hasta dando las nalgas, o sea, tienes que hacer algo Tienes perrito Entonces, todos los cantantes que Yo respeto a los colegas A todo cantante que tú me digas Mario Bautista, Justin Bieber O sea Algo tiene ese Algo tiene Cuando el rock, o sea, estaba a todo O sea, yo Opogeo Como que fuera A ver, póngase las pilas Por eso el hombre le canta al desamor No tiene con quien ir a obesidad y acá va, pobre Te voy a presentar a mi primo Esos tiempos eran los tiempos donde MTV pasaba música Exactamente Exactamente Sí, yo Mira, yo quería decir Yo tenía Entonces, obviamente, yo no podía decir Este En la escuela Que, o sea Que me gustaba Mercurio Decían No, como Eso es para niñas Es como la seco que llevaba así Me gusta la de baby Entonces Sí, no, no Hijo de ¿Viste la diferencia? De baby Decía Mercurio Decía Muta la baby Y ahorita es Mario Ya está la manche Es que tú tienes nueve años Tiene como cinco ¿Qué edad tienes tú? Pues voy a cumplir quince apenas Yo tengo una duda Yo siento que tienes como Y traigo un gaya aquí Yo también Ok Entonces A ver, y un gusto culposo Un placer culposo que tengas Que no sea musical Ya que lo mencionas Ya que lo mencionas Usas Big Vaporru en el pene Ay Sí, a mí me ha pasado Ya está Como ese estuvo ya Ya está De verdad De verdad Analízate Tengo que ir al psiquiatra Pero necesitas a Jesús En tu corazón Te hace falta Jesús En donde sea Pero lo necesito Soy testigo de Jehová Un gusto culposo Que no sea la música Dios santo A ver, me hiciste pensar Una película que te guste O ver algo que no Esa es una película Que nunca digo, eh Lo voy a decir Pero me van a juzgar No, no, no Sí, pero Pero qué punto ya Ya, ya me lo gané Sí ¿Cuál es? Hay una película Que la puedo ver así Que la están pasando En la tele Y digo Me la he hecho Y la he visto Más de 20, 30 veces Cómo perder un hombre En 10 días Ah, chiqui Es buena Es buena Es buena Es buena Es buena Buenísima ¿Sabes cuál? También yo puedo ver siempre La que loco por Mary También la puedo ver cada que la pone O la del diario de una pasión Y así Demoteando O sea Esa cosa divertida Habemos machos Pero si te metes en mis Tú cuál, tú cuál A ver Yo 50 sombras de Grey Ay, que acaba de salir Una de las De las antiguitas Esa tengo que ver Mira Una de las De las antiguitas De gusto culposo Sí Que yo podría ver Pues no sé Películas muy chuscas Películas muy estúpidas No sé Hay una que se llama Confucio Ah, bueno Confusión Ah, sí Confusión Malísima Sí, y me encanta A mí me encanta Y es un humor tan tonto Pero no sé Aparte de una pasión O sea, pero como chistosona ¿Qué? ¿Qué digas? Ay, mierda No me acuerdo de ninguna Bueno, canta Bueno, bien chido No, es a poco Oye, deberías cantar una con él ¿Y tú? ¿Qué dirías? A mí me gusta mucho Es bienísima Pero me encanta Dirty Dancing Ah Ah, también La pude ver No te fue mal Hicieron una nueva versión De esa película ¿No? Pero yo soy fiel A Patrick Schweitzer Y es la que sale Este, Diego Luna ¿No? No, no, no Esa fue otra Sí, esa es la nueva versión Diego Luna Ahorita que hay un Rocky Ya, un Rocky negro Que salió Claro Sí, también Sí Sí, la nueva de Rocky Pues ya él es el entrenador Pues ya está Ya no da una El pobre silvestre Creo que estuvo en el Oscar ¿No? Sí Sí No, pero ese ya estuvo La chole La chole Para componer Para componer Claro No, yo creo que Lucena Quiere preguntar otra cosa Esa es otra cosa O sea, que el jacuti Belita Desnudo O la guitarra Un pichero y tal satánico Wey Desnudo Yo las tengo que platicar Cuando yo compongo A ver No es cierto No compongo Oye, tú quieres saber Como Luciana Tú le dices Ella canta muy bonito A ver, canta Sí, ya te vas a dar cuenta Lo que pasa No, pero es imposible No, es que es imposible Es que Luciana Me dicen canta Y me quedo así Digo, pero qué canto Se bloquea Se bloquea Tú dime una canción Canta, échatela en Sorry A ver, te la sabes No, no me la sé No, no Estás viendo que Española Apenas habla Española Y No, hombre No, no El Spanglish Y entonces Ahí es cuando me bloqueo Y que me dicen Y ya Y se va medio programa La que le sale muy bien Porque es la única Que le he oído Es la de Andra Guzmán Hacer el amor con otro Ándale, ándale No, es que le cambio la letra Y está muy... La canción Hacer el amor conmigo A ver, qué es lo que más te gusta Qué es lo que más te gusta De tu personalidad O de ti Y lo que menos te gusta Bueno, lo que más me gusta Es estas Bueno, yo creo Estas ganas Que traigo De querer hacer las cosas De estar como luchando De, o sea Seguir como mis sueños Mucha gente me lo dice hoy O sea, gente me lo dice Yo no lo veo, ¿no? De, qué padre que estés luchando Qué padre que estés haciendo Lo que te gusta Y yo digo, bueno Pues que no todos lo hacen Pero hay muchas Fíjate, hay muchas personas Que no hacen lo que les gusta Que no siguen sus sueños Por miedo Por cosas que Yo me metí esto en la cabeza Esta idea loca De querer lograr algo Por mis medios Y es paso a paso Y poco a poco Pero, mira El estar aquí me da Me llena de energía Para mañana yo levantarme Y decir, mira Así se puede Esto, esto O sea, paso a paso ¿No? Entonces No, y algo Algo que tienes, güey Es talento O sea, ese ya me duda Claro O sea, yo soy muy famoso Por ser descubrido Estrellas de nada Y no, en serio Y tienes muchísimo talento Tienes una gran voz, güey Compones muy cabrón Y la verdad Tienes muchísimo potencial Le gustaste, pues Gracias, güey Y la neta Pásame, te voy Porque te quiero meter Unas pinche ¡No! Dios mío Oye Imagínate que para tu currículum Oye Va a ser mi primer programa Y mi mamá lo va a ver Y tú dices Sí, sí Señora, perdón Señora Un saludo Un saludo a tu mamá ¿Cómo se llama? Un saludo a mi mamá, Eva Eva Un beso Perdónelo, eh Tiene problemas psicológicos Sí, ya no sé Porque se sigue aquí Oye Yo mandándole mensaje De mi primera entrevista La vas a ver Va a salir en YouTube Y bueno, mira esto Dios mío Ya está Intégrate Es parte de él Soy tu primer groupie, güey Sí, es parte de él Soy tu primer groupie, está bien Mira, puedes decir Que tuviste una entrevista Un poco diferente ¿Sabes qué es lo bueno? ¿Sabes qué es lo bueno Con que comparto un videíto? Sí, no, ya con eso No, yo tengo que quede en acta Que conste que yo fui de tus primeras fans, ¿ok? Porque yo sé que no pasa mucho tiempo Aquí tienes cuatro fans En donde te vamos a ver Sí, tu primer fan hombre, güey Yo creo que no pasa un año o dos máximo Donde te vamos a ver Y vas a regresar con nosotros Sí No, imagínate ¿Regresas con nosotros? Es un sueño, eh Mira, yo No, no, no No, yo regreso O sea, si me vuelven a invitar Y Dios quiera, mira Si se hace un Un Metropolitan Un Auditorio Nacional Ese es uno de mis sueños Un concierto grande Cantando mis canciones Y se va a armar Se va a armar Y yo regreso aquí Y hablamos de cosas que pasan Ahora Fírmalo Fírmalo Por favor Oye, una pregunta Y alguna Alguna manía que tengas Que digas Sí, ya podés Antes de dormir O Ay, ay, ay Toda Antes Un momentito No, mira Yo ando bien loco ahorita Con todo lo que está pasando En las redes Y mira Antes de dormir Mira, por eso estas ojeras O sea, todo el tiempo Te refinas las redes Sí Agarro y digo A ver qué está sucediendo Qué está pasando Y me empiezo a meter Y cuando Bueno, me acuesto a las 12 Una de la mañana Y cuando veo el reloj Digo, son las 3 de la mañana Y digo, no puede ser Me clavé Estoy, estoy metiéndome ahí Sí Y antes de dormir Ya de un tiempo para acá Me pongo a checar el teléfono Las redes Quién escribió Quién retuiteó Quién publicó Quién compartió Quién metó Y mira, mucha gente De repente me dice Ay, en Twitter Me dicen Es que tú eres El que estaba mensajeando O sea, le digo Sí, soy O sea, soy yo Ahorita no hay nadie O sea, tú te das A todos Sí, a todos Y no es tan fácil No, no es fácil contactarlo A mí me costó Mira Se hace el duro Para que veas que loco estoy Tengo esta parte Que tú me preguntaste ¿Qué te gusta y qué no te gusta? Soy muy, muy claveles Muy intenso Un día mandé 100 mensajes de Twitter A personas que no conocía Que dije, a ver Que lleguen Y les escribí personalmente A 100 personas Eso me tomó Anduve ahí como 4 o 5 horas Me tomé una pesita de café Es que hay gente que te dice ¿Por qué no me contestan? Y no es mala onda O sea, pero fue un mensaje Que le escribiste O estaba como respondiéndole Bueno, fue un mensaje Que puse obviamente Agarré y les puse Mira, hermosa ¿Cómo estás? Soy Juan Manuel Gracias Pues aquí estoy Espero que me ayudes Me des un like Ah, ya, ya, ya Y te comparto una foto De lo nuevo que se viene Ok Y eso les encantó Porque obviamente Les estás escribiendo Y te están viendo la foto Y dicen Se siente parte Claro Y cuando tú ves Que de 100 ¿Qué mandas? ¿Con qué 10 te pongan? Y te digan Oye, me encantó ¿Cómo te busco? ¿Cómo esto? Te pones a contestarles Y ya se vuelve esto Y ya mañana Vuelves a mandar Y ya de repente dices Yo voy a aplicar eso A ver si me son Ya tengo 60 A 70 personas Escribiéndome Y lo más increíble Es que Gente de De otros países Se van sumando Como a Oye, este De Venezuela Mira, lo digo rápido Hay un chavo de Venezuela Que hizo la primer fanpage De Juan Manuel En la ciudad de Bolívar En la ciudad de Bolívar Agarró Hizo fanpage Y eso para mí Es como decir Qué padre Mira, tiene como 10 likes La verdad Pero la crearon Y fue padre La crearon Pero Pero Ya tienes una persona Que está contigo En el sueño Y cuando saque esta canción Que es muy buena Que la saque Va a sumar Y de repente van a ser 100 De repente van a ser 1000 Exacto Sí, pero compártenos tus redes Para encontrarte Para seguirte Me encuentran En Facebook Twitter E Instagram Me encuentran como JM Cantante Y mi canal de YouTube Estoy como Juan Manuel Cantante Ok, bueno ahí lo estamos viendo En pantalla Para que lo sigan Rafita A mí me pueden encontrar En Twitter Como Guión bajo Rafa Díaz Con doble F Y en Instagram Y en Facebook Como Rafa Díaz Oficial A mí me pueden encontrar En Twitter Como Gustavo Guión bajo Yata Síganme Para llegar A los 60 mil Ya Por el amor de Dios Ándale Tú estás como Atascado ahí En los 68 Me atasqué En los 68 Yo como Luciana Como lo ven así Escrito con doble C Y H al final Y Luciana Oficial en Facebook Pero tengo todas las redes Arroba KDíaz O en Twitter Y en Instagram Ahí me pueden conseguir Me pueden seguir Ahí estamos Y además Hay que seguir al click También Ah, sí Hay que ponerlo Arroba El click Y abajo En Twitter Y el click Con Key En Facebook El click Con Key Ya está Tras cámaras Nuestras locuras Bueno Todo lo que se imaginan Y lo que no El vestido completo de Luciana Mi vestido completo Estamos felices De haber compartido Luciana Hasta donde llegue La cámara del vestido de Luciana Hasta ahí está el vestido Gracias El vestido de Luciana Fue la sensación En la página De aquí Es el vestido completo Sí Ahí pueden ver el vestido Y la polémica Es de qué color Es el vestido Ah, sí Es naranja con blanco O blanco con negro Ah, no Es un cruche Posporescente Con color carne Ay, muchas gracias Muchas gracias Manuel Por acompañarnos Este lunes de click Este, de verdad Es que somos Ya somos Tu club de fan aquí Sí El team clip Sí El número uno Si quieren ver Soy tu primer fan Heterosexual Sí No No, el de Bolívar Lo que sabes La primera vez Nunca se olvida Y estoy muy agradecido Con ustedes Nunca se olvida Nos vemos el próximo lunes A las 11 de la noche Por la señal de RadioTV.mx Y repeticiones los viernes A las 11 de la noche Chequen el micrositio también Para que no se pongan Micrositio del click con Kate Un beso Hasta el próximo lunes Gracias a Camina Que nos aguantó Adiós RadioTV.mx presento ¡Gracias!